Para empezar, quiero agradecer a los compañeros de CIGA por darnos este espacio para opinar y exponer nuestras prioridades y nuestras preocupaciones. Y yo, para empezar, quiero transmitir de aquí un saludo fraternal, un saludo de fuerza para nuestra compañera Sultana Jaya. Gracias. Dar espacio para poder observar esa represión a observadores o a periodistas, para poder entrar a ese territorio y ver lo que está pasando ahí. Y hoy, nuestros trabajadores, como sabéis, y nuestro pueblo, quizá la pandemia ya para él es secundario, porque en realidad está viviendo una crisis desde hace los 46 años, desde que Marruecos invadió a nuestro territorio y desde que Marruecos y las multinacionales empezaron a robar y a exportar nuestras riquezas y empobreciendo a nuestro pueblo. Que esto es lo que está ocurriendo en el Sáhara Occidental. Todos vosotros, o por lo menos la mayoría, habéis observado y habéis visto, que tengo que agradeceros de aquí, esa realidad que sufre nuestro pueblo en los territorios tanto ocupados como refugiados. Nuestro pueblo, nuestro territorio, está dividido por un muro de más de 2.720 kilómetros, protegido por más de 7 millones de minas. Esto, creo que es el momento para que todos nos unimos, unimos fuerza para condenar y para dar visibilidad a una realidad que quieren ocultar, que quieren ocultar el occidente, que es el culpable. Es el culpable de esta situación, no solamente de mi pueblo, sino de muchos pueblos, como el canario, y como el andaluz, y como el gallego, y como otros y muchos más. Creo que tenemos que unirnos, tenemos que unirnos para hacer fuerza y para condenar y también para visibilizar la realidad exacta, porque uno en uno no podemos hacer nada. Y yo aquí, pues hago un llamamiento para que en realidad nos podemos unir y dar visibilidad a todos los temas que nos preocupan. Nuestros trabajadores en los territorios ocupados ya no representan, o sea, representan lo mínimo en las empresas que hay. Por ejemplo, la empresa de Fuesbucra, como sabéis, era el 100% saharauis. Hoy, el 16% saharauis. En la pesca, eso para que os doy un ejemplo. En la pesca, no sé, se representan el 12% de los pescadores que hay en una costa donde están saqueando nuestras riquezas a cambio de 52 millones anuales para Marruecos. Esto, en el momento que nuestro pueblo vive de limosna, vive de ayuda humanitaria. Vive de ayuda humanitaria desde todos estos años pasados. Y creo que lo necesario hoy es luchar y seguir luchando como lo estamos haciendo y como se ha desencadenado una segunda guerra contra Marruecos desde el 13 de noviembre del 2020, cuando violó el alto al fuego y salió hacia Gargarat. Desde ese día mismo se ha reanudado una segunda guerra contra Marruecos. Nuestros trabajadores y nuestro pueblo en general en los territorios ocupados, Marruecos, al que le tocó la suerte de dejarle menos de 200 euros como pensión para que no trabaje, para que quede fuera del panorama de todo lo que pueda hacer en su territorio, Marruecos le ha ofrecido esa mínima menos de 200 euros que se le pueda dar, porque no todo el mundo lo tiene. O sea que en nuestro territorio más rico casi de todo el continente africano somos los más pobres en lo nuestro, lamentablemente. No quiero alargar. Muchas gracias otra vez a la FIGA por habernos dado el tiempo y el espacio que nos han acogido como siempre en sus sedes y en sus aulas. Muchas gracias. Gracias.